en este video voy a poner unos pedales a una mini ebike de estas que no llevan pedales y asi intentar legalizar este tipo de vehiculos y para los que sois de fuera de españa puede parecer un tutorial mas sin importancia pero resulta que en españa si le pones un sillin a tu patinete o tu ebike no lleva pedales pueden ponerte una sancion mucho mayor que si vas en coche a 140 en una carretera con limite a 120 asi que si tienes una ebike de momento poniéndole pedales puedes ir legalmente con tu mini ebike de todas formas posiblemente en un futuro saquen alguna ley que te obligue a homologar las modificaciones los pedales en este caso asi que cuando llegue ese momento tendras que pasar por caja la mini ebike que voy a usar para este video ya le hice un video poniéndole una bateria extra y activandola desde un interruptor en manillar cuando hiciera falta si tienes otro modelo de minibike puede valer el tutorial para tener una idea y solo cambiarian las medidas de algunas piezas para que salgan lo mas barato posible yo recomiendo usar una bicicleta infantil talla 20 que de segunda mano las hay hecha polvo por 15 euros incluso hay gente que directamente la tira a la basura porque estan rotas o le faltan piezas una de las piezas que vamos a necesitar son la biela y el plato y con un extractor de bielas se saca con bastante facilidad lo siguiente que vamos a necesitar es el eje pedalier esto tambien es una pieza cara ademas en la medida que yo necesito es dificil de encontrar porque tiene que ser un pedalier tipo press fit que es autorroscado porque el cuadro de la minibike no tiene rosca para sacarlo voy a usar una herramienta multiuso como es el martillo y el cincel hay un kit de herramientas para estas cosas como quitar el pino o la biela pero martillo y cincel tambien puede valer el pino de 5 velocidades es demasiado ancho asi que necesito quitarlo para poner uno de de una sola velocidad asi que para aprovechar el buje de la rueda que es lo que necesito una vez mas echo mano al cincel y con la llave inglesa se puede quitar con facilidad lo que necesito del buje es la parte donde enrosca el pino asi que hay que cortarlo con una radial y luego voy a hacer unos 4 agujeros y que esten mas o menos uno enfrente del otro porque luego hay que pasar unos tornillos para sujetarlo a la rueda como el buje o lo que queda de el tiene que pasar por el eje de la rueda trasera necesitamos agrandar el boquete central que es muy estrecho y por aliexpress venden brocas conicas o escalonadas como la quieras llamar por 5 euros que son de mala calidad pero nos puede servir por muy bien que trates la broca haciendo el agujero a baja velocidad de rotacion para que no se caliente y se queme al final los escalones que coinciden con el boquete del buje los vas a perder porque estas brocas o al menos las que vende por aliexpress no es que sean de mucha calidad el motor hay que quitarlo evidentemente y desmontar la tapa por la parte contraria del disco de freno que es el sitio donde vamos a taladrar para colocar el pion la parte del bobinado hay que mantenerla limpia que no le caigan limaduras de hierro o cualquier cosa que pueda fastidiar el motor la distancia que tengo entre los agujeros del buje que he hecho es de unos 4 centimetros y medio y es justo la distancia que tengo libre sin meterme en la zona del rodamiento que no es bueno taladrarla porque se puede debilitar esa zona en el caso que tu rodamiento sea mas ancho tendrias que usar una chapa redonda para sujetar el buje a esa chapa que compres y esa chapa al tener un diametro mayor de 4 centimetros pues no tendrias problema en taladrar fuera del diametro del rodamiento una vez hechos los boquetes ya podriamos poner el buje y como la tapa del motor tiene un borde que impide que asiente totalmente el buje se podria rebajar con la radial pero para que no pierda fuerza la estructura del motor lo que he hecho es ponerle unas tuercas que le van a dar una fijacion mas solida a todo el conjunto antes de volver a colocarlo en el motor podemos centrar el pion dandole vueltas en una mesa y viendo si se despega o se acerca a algun objeto que tenga cerca y si esta descentrado pues vamos aflojando apretando la tuerca que le corresponda colocamos todo en su sitio y ya tenemos una parte muy importante de este tutorial hecha la biela y el plato estaban bastante oxidados asi que esto hay que quitarlo lijando un poco y pintando con un spray otra pieza que vamos a necesitar es la cadena que con un corta cadena se corta rapido y facil esta vez no voy a usar un martillo y un cincel y la cazoleta el diametro interno es de 30mm asi que necesito un rodamiento con ese diametro externo y el diametro interno que tiene este rodamiento es de 17mm el eje que le saque a la bicicleta tiene un diametro de 16mm y no he encontrado rodamientos con diametro interno de 16mm asi que lo que voy a hacer es rebajar el volumen de la banda de rodadura de las bolitas que tenia antes hasta dejarlo en 16mm para esto hay que usar un disco de desbastar hierro y el eje lo voy a enroscar en un tornillo y lo pongo en el taladro a baja velocidad el rodamiento tiene que entrar a presion en el eje y si no tienes un extractor para meterlo podemos usar un martillo dandole golpes con cuidado de no deformarlo como la cazoleta es muy estrecha para este eje lo que voy a hacer es ponerlo descentrado y la parte mas saliente que de al pion porque el pion tambien esta un poquito fuera de linea y para aumentar un milimetro el ancho del eje que era de 16 podemos usar un soldador por arco y bueno muchos direis que soldar es muy dificil o no sabeis pero en este caso realmente la dificultad de soldar es practicamente cero porque no tenemos que unir piezas de hierro ni tiene que quedar bonito ni nada simplemente tenemos que aumentar el diametro y si nos pasamos pues rebajamos el volumen con la radial y listo y una vez terminado ya tendriamos nuestro pedalier artesanal listo algo importante es poner el sensor de pedales que sino no hacemos nada legalmente debe accionarse el motor con el movimiento de los pedales y para que no se vea mucho el sensor lo pondre escondido cerca del plato llegamos al controlador que es una de las partes que muchos no saben conectar bueno si es tu caso yo tengo algunos videos donde muestro como identificar los cables y como conectar un nuevo controlador en esta ebike el controlador no tiene un cable de sensor de pedaleo al que poder conectar el sensor por lo que tendre que cambiarlo y ademas tendre que poner uno que tenga las mismas medidas para que entre detras del foco de la luz de freno de estos modelos pequeños no hay muchos asi que he comprado este que es bastante facil de conectar porque no tiene muchos cables aunque parezca que tiene muchos cables realmente no son tantos en comparacion con otros modelos es compatible con una bateria de 36 o 48 voltios y los cables para unirlos puedes usar clemas directamente y yo le he cambiado el conector de alimentacion por un xt60 que es mas comodo de conectar el sensor de pedales es un conector de tres cablecitos y he tenido suerte y coincide el conector del sensor con el conector del controlador asi que este ya lo tenemos conectado luego tenemos estos tres que son las fases de alimentacion del motor este conector un poco tocho va a los sensores hall del motor este es el de alimentacion del controlador que hay que conectar a la bateria este conector doble con dos cables va un conector a una maneta de freno y el otro a la otra maneta de freno este conector que tiene un puente con los colores azul y negro mientras esta conectado activa el modo crucero vamos que despues de un rato medaleando la bici sigue sola y si quieres desactivar esta funcion simplemente tienes que desconectar el puente este conector va a la luz de freno trasera asi que si frenamos nos da una salida de 36 voltios estos dos cables verdes sirven para cambiar el sentido de giro del motor y luego explico como se hace este conector de tres cables es el acelerador que supuestamente no debemos conectar para que la ebike sea legal por ultimo queda este cable este es como la llave de contacto si esta el puente puesto el controlador estaria siempre activado hay aceleradores que tienen cinco cables tres son de aceleracion rojo negro y verde y estos dos que quedan son los de contacto que van a un interruptor para activar o desactivar el controlador aqui tengo puesto el controlador viejo y como los cables van en un tubo y no podemos ver hasta donde va cada cable lo que yo recomiendo es por ejemplo este conector que es doble va a la cinta de freno y para asegurarme si lo desconecto efectivamente no funciona la luz de freno al frenar pues entonces se le pone una cinta blanca y se identifica como conector de freno este por ejemplo si lo quito se apaga la luz y si solo se apaga la luz y el patinete sigue funcionando pues significa que es el cable de la luz delantera que le da atencion el propio controlador asi que sabiendo para lo que sirve cada cable del nuevo controlador y sabiendo tambien para que sirve cada cable que esta en la ebike no deberiamos tener muchos problemas siempre respetando las polaridades rojo positivo y negro negativo y aqui tengo ya el nuevo controlador conectado estos dos cables verdes que mencione antes es un modo aprendizaje para que el controlador detecte la rueda y si el sentido de giro va hacia atras se desconecta y se vuelve a conectar y cambia el sentido de giro hay que tener cuidado porque la bici se pone a andar sola cuando lo conectamos asi que cuando la rueda gire correctamente lo desconectamos el controlador antiguo encendia la luz por una pulsacion en el boton rojo del manillar y el nuevo que voy a poner no tiene para encender la luz delantera solo enciende la trasera cuando frenas asi que yo le voy a poner un acelerador con interruptor y voltimetro y usare este interruptor que hara las veces de interruptor general y este interruptor lo utilizare como interruptor de luces dejo este esquema por si quereis conectar la luz delantera y trasera por la noche a traves de un interruptor en el manillar y cuando frenes para que se encienda solo la trasera que la luz trasera son de estas luces que tienen tres cables un positivo comun a 36 voltios y dos negativos y en el esquema esta todo explicado y bueno en teoria segun la normativa ya debe ser un vehiculo legal porque el motor se acciona a traves del pedaleo y ya fuera bromas por ultimo le pongo la cadena que a mi me queda perfectamente tensada pero si os queda destensada y las cogidas de la rueda no te dan espacio para tensarla puedes colocar un tensor de muelle que quitaria la holgura en la cadena el freno delantero que no tenia se lo he puesto para mejorar un poco la seguridad y tambien porque lo pide la normativa cada rueda debe tener un freno y como la rueda ya tenia los boquetes le he puesto un disco de 120mm se le puede poner un disco de 140mm pero con una rueda tan pequeña el disco va muy cerca del suelo y puede ser un poco peligroso para poner la pinza de frenos si tienes un disco de 120mm tienes que poner un adaptador como este que sirve para acercar aun mas la pinza al disco y asi puedes frenar aprovechando toda la superficie de la pastilla para una persona de 1.75mm casi casi toco las rodillas en el manillar pero vamos que por mucho controlador y sensor de pedaleo que le pongas sigue siendo una minibike el controlador al no estar limitado sobrepasa un poco los 25 por hora vamos es solo un poco mas llega a 28 o 29 por hora como mucho porque el motor tampoco da para mas la potencia de salida desde parado tambien ha mejorado un poco a partir de 15km por hora el pedaleo es simplemente teatro es como hacer ejercicio de gimnasia de pedalear tumbado pero en este caso pedalea sentado sin hacer ningun esfuerzo y es que con una rueda de 12 pulgadas un pion de 16 dientes y un plato de 36 es lo que tiene y necesitarias poner un plato mas grande en un video anterior comente que algunos controladores sobre todo los baratos hacen que el motor haga ruido a una determinada velocidad esto suele ocurrir sobre todo en motores de pequeño tamaño como los de patinetes o como este y ocurre por la onda de corriente alterna que genera el controlador que no es redonda totalmente sino un poquito cuadrada bueno pues con este controlador no es que sea super silencioso pero vamos el anterior que tenia tampoco lo era y en este nuevo controlador el ruido es similar al anterior modelo de controlador que tenia asi que no es para nada molesto bueno pues espero sirva este tutorial para al menos tener una idea de como poner pedales a una ebike sin pedales y como poner un controlador yo me despido nos vemos en un proximo video